Buenas tardes fieles seguidores de youtube y facebook en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el termostato lo vamos a reemplazar el termostato viene siendo este para cambiarlo no más hay que quitar los dos tornillos que lleva aquí y zafar la abrazadera que entra aquí es todo pero para quitarlo te estorba lo que es la parte de aquí la tolva hay que quitarla entonces ya que la quitas y el abanico igual pasa el trabajo con el abanico si es que tiene a llevando dos tornillos lo quitas y ya es todo ok ya lo saben yo soy luis de origen de cross service ya lo saben suscriban a la página así me podrán hacer preguntas cada sábado hacemos vídeos en vivo nomás los fieles seguidores con vip que estén registrados me van a poder hacer preguntas en vivo todos los demás van a ser las preguntas hay por escrito y si se las contestamos como quiera pero es más padre en vivo porque podamos platicar más a gusto y más detallado de las preguntas que tengan en relación a mecánica ya lo saben yo soy luis del vijate a los service síganse aquí informando de estos vídeos que ahorita les voy a dar otro vídeo más de cómo hacer lo que es un flash una limpieza de radiador bye